¡Vanessa! Te voy a robar, Vanessa. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vanessa! No llores. No llores. Por favor. Tranquila. Si tú no tienes el valor para enfrentar a todos, yo lo tengo. Yo lo hago por los dos. Yo te amo a ti, Solino. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Yo no quiero perderte. No quiero perderte. No puedo. Yo te dedico mis días para hacerte feliz. Hoy me siento completo.